Y que decir, que decir de mi encuentro con el mismísimo Lugarios, el número 202 si no me equivoco Logré la victoria, logré la victoria, tan anhelada, tan deseada, tan buscada, tan necesitada para poder conseguir la runa de los ejecutores, está bien, y la de los mismísimos Byblogs en el castillo de Cainhurst, así que nada, 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 fue épico, antes que nada Soy Benzin310887 en una entrega más para el canal en Bloodborne, está bien, y tenemos la pelea una de las peleas más épicas después del Renacido con el mismísimo Mártir Logarios, está bien, en nivel 4 está bien, está el en eje 0 por el personaje en nivel 4, es una cosa increíble este chabón por Dios lo que me hizo renegar, pude conseguir por suerte, no, complicaban la frontera de la pesadilla la runa está bien de metamorfosis horaria, la del 10%, y bueno, igual me mataba era muy poquita la diferencia en un nivel 4, pero bueno, me tuve que valer el más mínimo milímetro para poder conseguir la victoria, este, no, estuvo espectacular, espectacular, tuve que esquivar ahí antes me mataba de una de esos ataques, y ahora no, entonces hice una diferencia él dijo, no, para, como puede ser, antes viniste rechoto y ahora estás más poderoso como puede ser, como puede ser, demonios, pero yo le dije, no, no, no me vas a tumbar esta vez no me vas a tumbar esta vez, así que nada, logré escurrirme entre, otra vez sopa logré escurrirme entre sus poderes arcanos, está bien, logrando así la victoria te voy a dejar con la pelea, y nada, fíjate, fíjate, sacamos tus propias conclusiones cualquier cosa me lo dejas en el canal y como siempre digo, no olvides compartir, suscribirte, dale like y comentar siempre digo la misma frase y la voy a seguir diciendo voy a ir por ahorita, pero no va a ser subido hoy ese video me va a tomar tiempo igual que este, pero lo voy a conseguir lo voy a conseguir, lo prometo, como que me llamo Benzin310887, era una entrega más para el canal en Bloodborne, claro que sí que pedazo de pelea, la mierda, me encanta, me encanta, es una cosa de loco esto, este chabón, boludo, se piensa que es el rey, el castillo de Kenker no sé que se piensa que, pero nada, esto me habilita a tener la runa de los Biblos, la runa de los ejecutores, todo, todo completo así que que me necesito ese despaito de mierda, boludo densísimo, densísimo el chabón pero bueno, no importa, ahora siga así, mira, mira el video, mira el video y revienten ese botón de likes por el amor, si se los pido por el amor de Dios por favor, gracias y que tengas muy buenas tardes ay, no le den bola el audio que pasa por abajo, es mi hermano que estaba acá hablando por teléfono y bueno, se grabó, pero no le den bola claro y si, nada, queda armando un poco nomás y el tiempo es que, eh, si queda andando habría que hacer el interno de los filtros, eso, no sé cómo quedó ese tema la punta, la punta de tapa, tampoco, tampoco la tengo porque, cuando me paso el precio, yo primero que él ya sabe si él, probablemente, el alternador, para eso no andando y no, 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 no es mala idea y que vaya bien, además, yo lo limpie todo y decir, ya veo que no va a pagar nada ya, ya veo que si lo llegué a hacer, ya limpio lo completo, ¿no? entonces, el otro de aquí, el otro de aquí, el otro de aquí, el otro de aquí y otra cosa y otra cosa ¡Ey! ¡Aaah! ¡Qué maldito! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Qué maldito! ¡Aaah! ¡Qué maldito! ¡Vamos! ¡Ah, bien! ¡Aah! ¡I voy! ¡¿Dónde está?! ¡Aah! ¡No tengo gracias! ¡Aah! ¡Me puso! Siiii Soy el puto amo Gracias.